Hola todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal de Husband Yadua. En el día de hoy vamos a aprender cómo realizar esta animación que están viendo en su pantalla desde After Effects. Así que sin más, comencemos con este video. Pues bien, vamos a empezar creando una nueva composición del tamaño final que queremos. He colocado nombre, tamaño y tiempo, le damos en aceptar. Una vez hecho esto, vamos a presionar Control-T para crear el texto. Vamos a colocar el texto que queremos. Yo voy a poner esta porque es una tipografía pesadita. Vamos a colocarla por aquí. Una vez que tenemos nuestro texto, vamos a precomponer. Damos clic derecho y vamos a quédense precomponer. Vamos a darle nombre o texto, lo que ustedes quieran elegir. Le damos en aceptar. Vamos a abrir esta precomposición que nos aparezca aquí. Y vamos a ir a los ajustes de la composición a través del comando Control-K o Pro Composición, Ajustes de la Composición. Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a ajustar la composición al tamaño completo. O más bien más cercano de nuestro texto, tanto horizontal como vertical. Le damos un poquito. Ahorita ajustamos el texto. Esto es para que quede lo más acomodado. Ok, más o menos ahí está. Así debe de quedar su precomposición. Vamos a regresar a la Master, a la Composición Master. Y vamos a duplicar esta capa. El número de veces que vamos a duplicar va a ser por cada letra que tenga nuestra capa. En este caso tenemos seis letras. Entonces vamos a duplicar seis veces esta capa. Vamos a hacerlo con Control-D. Ahí tenemos las seis piezas. Ahora, en cada una de estas capas vamos a generar una máscara en cada una de las letras. Estas máscaras las vamos a hacer posicionándose en la capa y en la herramienta Rectángulo. Y haciendo un clic donde está nuestro texto. Ahí se genera una máscara. Vamos con la siguiente y vamos a tapar la siguiente letra. Y así sucesivamente. Una vez que tenemos todas las máscaras de nuestra composición. Vamos a ir a la ventana de efectos. Si no la tienen ya saben, ventana, efectos. Y vamos a buscar Desplazamiento. Vamos a arrastrarlo a cada una de las letras. A añadirle este efecto así directo. Una vez que estaba nos posicionamos en cualquiera de las letras. De las letras de las capas. Y vamos a darle donde dice Cambiar Centro A. Vamos aquí a un keyframe. Avanzamos. Y añadimos un nuevo keyframe. Entonces vamos a tener esto. Vamos a seleccionar Desplazamiento. Vamos a darle Control-C. Vamos a posicionarnos al inicio. Seleccionamos todas nuestras capas. Y le damos Control-V. Para que nos genere los mismos keyframes en todas las capas. Ahora lo que vamos a hacer es animar individualmente cada una de las capas. Vamos a iniciar con esta. Y vamos a hacer que vaya hacia arriba. Entonces aquí inicia bien. Pero nos posicionamos en este keyframe. Y vamos a rotarlo. Vaya hacia arriba. Quedamos. Ok. Ahí está bien. Vamos a ir con la siguiente capa. Vamos a seleccionarlas todas. Y presionar la tecla U para que se abra todos en el mismo efecto. Nos posicionamos igual en la misma posición. Seleccionamos este keyframe. Y vamos a hacerla a la inversa. Este queremos que vaya hacia abajo. Este va a ir hacia arriba. Y así sucesivamente con cada letra. Aquí quiero hacer un paréntesis. Y esto depende de cuánto aumenten ustedes. Qué tan rápido quieren que vaya. En mi caso está muy lento. Pero pueden ustedes acelerarlo o dejarlo así. Una vez que lo tienen listo vamos a reproducirlo. Así es como se vería. En mi caso la K quedó más lenta. Entonces vamos a corregir esa parte. Ahora vamos a seleccionar todos estos keyframes. Vamos a dar clic derecho. Asistente de fotograma clave. Y vamos a darle en desacelerar. Y desaceleración suave. Vamos a ir a este iconito de acá. De editor gráfico. Y aquí vamos a manipular las curvas. De nuestros letras. Esto es más como al antojo de cada uno. De irlas manipulando. Para que no sean tan monótonas. Se vean como que cada una. Está moviéndose por sí sola. Solo hay que mover estos nodos de por aquí. Esto me parece que ahí quedó. Y esto es la cuestión de cada quien. Cómo quieren que se vea. Si quieren que empiecen todas a la par. Por eso no hagan esto. Pero si no. Que lo pueden dar este efecto. Y se ve bastante bien. Así que bueno. Eso sería todo por este video. Espero que les haya sido útil. Que les haya servido. Cualquier duda. Comentario o sugerencia. Ya se ven en la parte de comentarios. Y recuerden que pueden suscribirse. Y seguirnos en nuestras redes sociales. Para recibir nuestros últimos videos. En nuestra parte sería todo. Y nos vemos en el próximo video. Un saludo. Que estén de lo mejor. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!